Mucho tiempo después de atarme, vuelvo al barrio que un día dejé con el ansia de ver por sus calles, mis viejos amigos, el viejo café en la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir no te olvides que siempre fui tuya y aún sigo esperando que vuelvas a mí en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que sujo amar y con sus besos teniendo sus penas hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella que habló a mi tristeza vez, la soledad del arcaval, con sus casitas y los árboles que pintan sombras sentir que en todo, que en todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar ¡Emilio! ¡Emilio! Bajo el cielo yo pierdo de estrellas con la sombra parejo al pasar no en el mundo más tanto me quiso yo ni debo olvidar una noche y la luz de la noche hasta el aire parece decir ¿para qué dejar dar el ciclo en lucha? si ella no espera que vuelvas aquí en esta noche no sé aquel muchacho sonador que su papá y con su corazón que tuvo sus venas tiene una voz que me dice al oído yo sé que has venido por ella por ella que ha dado la soledad de la balcón y los árboles que pintan sombras sentirme todo que todo la nombra que ganas enormes me dan de llorar sentirme todo que todo la nombra que ganas enormes se me dan de llorar muchas gracias gracias